Oración de la noche para dormir y despertar en paz. Guarda esta oración y escúchala todas las noches antes de dormir. Vamos a orar. Mi Dios, esta noche, te entrego todos mis pensamientos, preocupaciones y ansiedades. Pido que tus manos amorosas alejen cualquier inquietud que pueda perturbar mi sueño, como está escrito en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No estéis inquietos por cosa alguna. Antes bien, en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, protégueme durante esta noche, como está prometido en Salmos 91, versículo 11. Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Concédeme un sueño pleno y restaurador, para poder despertar revitalizado y listo para enfrentar un nuevo día. Confío en ti, Señor, para guiar mis pasos mañana y estar siempre presente en mi vida. Gracias por tu amor y cuidado constante. En nombre de Jesús. Amén.